Bueno, mi nombre es Gerardo José, soy sexto Dan, practico taekwondo desde 1935, empecé con el sabón de Alejandro Balsa para el Centro Argentino, hasta que les voy a enseñar y posteriormente entré a entrenar con lo que para mí es mi maestro, y sea siempre mi maestro, que es el gran maestro de Guillermo Carlos. Es un año muy especial para mí en este sentido, porque el crecimiento de Ramis deja un vacío que, bueno, no creo que se pueda llenar. Es muy difícil describir lo que es ser alumno del gran maestro Mito, para mí representa la encarnación de taekwondo. Mito es taekwondo, respiraba taekwondo por todo su pueblo, y tenía una calidez humana que, sumado a su exigencia técnica y física en las clases, hacían que uno pudiera apreciar verdaderamente lo que es el arte. Vamos a extrañar muchísimo las clases de entrenamiento y las comidas y las charlas hasta altas horas de noche. Ir a visitarlo era quedarse y no saber cuándo terminaba. Estuvimos, participé, estoy haciendo participar en el mundial virtual que se hizo recientemente. En principio, desde el punto de vista de la organización, desarrollamos una aplicación específica para que Argentina no tuviera ningún inconveniente en la subida de videos. Es algo muy complejo por la cantidad de competidores, el tamaño del país y la cantidad de rounds que había que subir. Cada competidor tenía que subir todos los videos de todos los rounds antes del comienzo de la competencia. Esa aplicación permitía que el coach pudiera entrar, ver si su video había subido, si había sido aprobado y si era rechazado, iba a recibir un email con el motivo del rechazo. También, esto lo hicimos junto con la parte tecnológica del comité de jueces y servidores de FETRA, que es con el sabidín Juan Gutiérrez. Trabajamos largamente en este sentido, comunicándonos con los coaches, además de la parte automática, la cuestión personal, no llamarlos, enviarlos un whatsapp, explicarles para el problema, tratando de ayudarlos en lo posible. La idea era que la tecnología sea un facilitador y no una entrada para la incorporación de los videos y de la competencia. Que puedan desarrollar la técnica que es lo brillante que tienen los argentinos sin ningún problema. Ese fue el objetivo y lo hemos cumplido exitosamente, afortunadamente. Posteriormente terminamos esa realización y empezamos con el arbitraje. El arbitraje implicó desde las 10 de la noche, 9 de la noche, que era cuando se estaban disponibles los matches, hasta que no había más matches para evaluar de los que cada uno tenía que podía pedir. No iba solicitando matches, iba evaluando. Nunca sabíamos con quién estábamos compartiendo el área. Y trabajamos mucho, todos los años de Argentina, en eso es una cantidad de matches que hemos evaluado. Siguiendo el reglamento de ITF, y además una estadística que hice me permitió tener un 90%, más del 90% del 92% de match, que coinciden con el resto de los jueces. En cuanto al ganador, el que ganó definitivamente, arriba del 92%. Y entonces el desempeño de Argentina ahí fue maravilloso. Fue seis medallas. Los tres equipos que sacaron medallas de oro. La juvenil masculino, juvenil femenino, el adulto masculino. Y la medalla de plata de las femeninas adultas. Más las dos medallas de oro de individuales. Que es la del Silvio Gamboa. Que hizo un desempeño brillante porque tuvo oro en donde participó. Ya sea preestablecida individual o equipo. Y de Lara Roser, mi hija. Que salió campeona en la categoría de tercer rank juvenil. Esos son los dos socios individuales. Y bueno, el desempeño fue en bronce. Estuvimos también preestablecida ahí en equipos. Esos fueron los equipos individuales. Muchos plata y muchos bronces también individuales. Lo cual hizo que Argentina esté primero en el medallero. Lo cual es un orgullo. Iba a ser complicado porque me presentó una base alta. Una vara muy alta para seguir, ¿no? Para el año que viene. Bueno, en el 2019 tuve la fortuna, la suerte de haber sido designado miembro del Comité de Business and Marketing de la ITF. Un comité nuevo que formó el BOAL elegido en el 2019 del Congreso en ICEL, en Alemania. Y desde ahí trabajamos mucho para incorporar unos conceptos que hagan que la Federación Internacional de Taekwondo sea cada vez más profesional. Mi rol particular fue desde la óptica de la informática, ¿no? Además de la capacidad de la enseñanza, o sea, yo soy docente universitario. Hemos generado cursos, armado cursos de formación para dirigentes que puedan manejar las organizaciones. Es un tema muy complejo el manejo de una organización. Y desde el lado de la informática hicimos llamados a respecto de presentación de presupuestos de trabajo para desarrollar aplicaciones distintas. Y un tema que, bueno, que hemos discutido ampliamente en el Comité y que nos parece que es esencial, es el rol de la informática en la organización y en los deportes de acá en más. Ya no se puede volver al anterior. Ningún torneo debería volver a ser lo que era antes de la pandemia, digamos, por decirlo de alguna manera. Porque la informática no sólo para registrar el ganador, no sólo para inscribir los competidores con sistemas que sean sólidos, ya en una planchita Excel, en el informario Google sería obsoleto, digamos, de alguna manera, sino además en todo lo que tiene que ver con la gestión logística del doctor Meo, ¿no? La asignación de áreas, los tiempos, etcétera. Todo eso tiene que ser soportado por la informática porque eso va a generar organizaciones cada vez profesionales y dar un mejor servicio a sus instructores, ¿no? El Comité de Bienes & Marketing, además de soportar la administración y la gestión de las organizaciones nacionales y de clubes que necesiten el apoyo, porque siempre el Comité está abierto con un grupo de miembros más, un staff más numeroso que da soporte, hasta las organizaciones continentales que necesiten apoyo, estamos para eso. Y el trabajo con un Comité que trabaja en forma horizontal, democrática, la verdad que es un placer de haber trabajado con esos compañeros en el Comité de Bienes & Marketing de la ITF. Así que, bueno, mi balance en los últimos años es bastante positivo en ese sentido y sólo resta seguir trabajando con un mejor trabajo.